Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó, que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Y entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero dedicar Una canción que ha sido pasaporte Pues para viajar a toda Latinoamérica Desde hace muchos años Y agradezco infinitamente A todo el público latinoamericano Que ha apoyado esta canción Allá en Nuestra América Y se las Sí señor Arriba Michoacán Mi tierra ya En México Gracias paisanos Con todo el respeto y el amor Se las dedicamos en esta noche A la audiencia Nacida aquí en la Madre Patria Ojalá que les guste Estas sencillas frases Pero que son mi razón de ser Venga maestro ¡Venga maestro! ¡Venga maestro! ¡Venga maestro! ¡Pero ilusión! Pedazado Y así lo quieres ¿Qué te voy a hacer? Tu vanidad No te deja Entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te te olvido ando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil dosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Estoy olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás ¡Eh! 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 Vete olvidando ¡Eh! 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 Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Eh! 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 Pero recuerda Gracias Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me saca al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte Que el amor y la suerte te sigan Que el amor y la suerte te sigan Tu intento estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés Que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas 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 Por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿No? ¡Suscríbete al canal! El derrame de petróleo del Golfo de México ha sido uno de los peores desastres ecológicos de la historia causados por el hombre. El impacto ambiental del accidente es de catastróficas consecuencias para todas las especies que habitan la tierra. Se registran más de 6.000 muertos en la guerra de Yacht desde el 2003. Se registra una balacera en la madrugada de ayer donde fallecieron presuntos delincuentes de dos bandas. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra? Comenzar, empezar y la queremos ganar. Y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Vemosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez Por lo que bueno es nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Y eso nos parece que no para creer Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a hablar? Con esta hiriente y absurda actitud Hemosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras armas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error A todo es siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja separar En otras noticias estudios científicos revelan que el amor cura instantáneamente la depresión Millones de personas en todas partes del mundo salieron a las calles para celebrar el Día Internacional de la Paz Este evento conmemora y fortalece los ideales de paz de cada nación y cada pueblo Y entre esto un acontecimiento sin precedente Los niños Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto frío Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Y ya no sienta lo mismo Que la muerte Música Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas A lo mejor algún día, te volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Haces falta de tu La gente pasa y pasa siempre tan igual Que el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Que el frío de mi cuerpo No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Tu estaría la espera de verte llegar Si no hubiera sido la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar vengan Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no tuviera sido sería tan feliz El frío de mi cuerpo pregunta por ti Gracias 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 por ti Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Tal vez mil cosas mejores Tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Música Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás ¡Ajúr! 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente La gente pasa y pasa siempre tan igual Que el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Sí que 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 era tan diferente cuando estabas tú Sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí y no sé dónde está Si no hubiera sido, sería tan feliz ¡No hay nada! Sufriendo en la espera de verte llegar ¡Venga! Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no hubiera sido, sería tan feliz ¡No hay nada! ¡No hay nada! El frío de mi cuerpo pregunta por ti ¡No hay nada! 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 Gracias. 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 Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Y tú lo verás Vete olvidando Esto que hoy dejas Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Allá en México Gracias paisanos Con todo el respeto y el amor Se las dedicamos en esta noche A la audiencia Nacida aquí en la Madre Patria Ojalá que les guste Estas sencillas frases Pero que son mi razón de ser Venga maestro ¡Venga maestro! 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 Pebas a dos Ya si lo quieres ¿Qué te voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Esrenda ¡Esto manchmal tan léxito y tú lo verás Es gnome Pero queda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas menosナ Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda ¡Gracias! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Bésame así despacito y alarguemos el destino 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 que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Digo Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás.